Che 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 che, sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo, o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. También se ha puesto... Vale, sí se ha publicado en todos los sitios. Y en Twitter... Vale, y aquí también se ha puesto. Vale, ok, ok. Por cierto, soy de fuego. Eres de fuego. Vale. Lo siento, paloma, pero no te puedo contestar ahora. Tu inocencia, desgraciadamente, no puedo hacer nada con ella. Yo eso lo dije y por eso dejé de quedar con ella. Porque veía que la... Es como que lo intenta hacer todo súper bien, pero luego no lo hace bien. Y ahí no puedo hacer yo nada, ¿sabes? Vale. Vale. No mierda, la... Apa, pa, pa. Vale. Pensemos. Núcleo estimulante. Muchas gracias. Esto es un cúmulo mediano de ánimas. Vale. Yo por donde mierda vine. Vale, vine por aquí. Esto. Yo le he puesto... Le he dicho una frase perfecta. Te has acercado a unos desconocidos en un callejón a la 1, 2, 3 de la mañana. Coño, que me ha asustado. Pero ¿por qué me dispara, no me dispare? Eso es de mala educación. No sé qué le pasa al juego a veces. Si me peta aquí otra vez a lo mejor. ¿Tú crees que es del juego? Parece que tus pobres almas perdidas se han encontrado. Si me peta aquí es del juego. ¿Eh? ¿Eh? Porque a lo mejor está generando más de lo que el pozo. ¿Qué? Hostia, que la pli 4 no es mala. ¡Eh, eh, eh! Que yo pensaba que era un trozo de hueso. Y no, es un trozo de hueso. Pero vivo. O sea, la diferencia tampoco es muy notable. He abierto algo. Ah, mira, eso. Ok. Es que, eh... Es muy inocente, paloma. Eh. Contra más hables del tema te vas a enfadar. Hazme caso. Yo le he intentado hablar con ella de un montón de cosas y he terminado mosqueadísimo. Pero si dejaste que se acercasen. La gente no sabe lo que es recomendado por la policía. He recomendado no hacer manifestaciones. Tengo, vas a hacer una manifa y vas a saber lo que significa recomendación policial. Eh, buenas, zombie. Ah, coño, es verdad. Si yo de fuego no me va a afectar la lava. Si es que le puedes. Eh, ¿por qué es amarillo? Tiene que estar rojo, ¿no? No, no. What? Vale, espérate. Voy a tener que hacer lo que yo creo que tengo que hacer. ¿Cómo? Quizás estas telas ya no sean un obstáculo sino un... No me jodas. Vale, ya es igual, eh. Hay que ser gilipollas, entonces. Vale. Esta me ha dicho algo. No me he entrado que me ha dicho. Perdona, pero creo que esto lo tendréis que saber. Para que sepas por qué no tiene puto sentido. Que tenga huevos a denunciar eso. Que tenga huevos. Si ahí es donde se vendía antes. Y lo siguen haciendo. No, no, pero antes lo hacía todos los días, eh. No, no, ahora no es todos los días. Es casi todos los días. Escúchame, me estoy sintiendo muy puto chus normal, ¿vale? Ha dicho algo, pero es que no lo he leído. Y como no lo he leído, no se va a repetir otra vez. Esto... Eso cambia de color. Sí, ¿qué? Eso cambia de color. Ya, tengo que hacer esto y levanta eso. Mientras levanto esto, tengo que darle a este también. Si tuviese un bichito, sí. ¿Dónde hay bichito? Buscamos. Bichis. Bichis. ¿Dónde están los bichis? A mí no, que salto, eh. ¿Eres de juego? ¿Ahora que lo pienso? No, pero no llego. Acabo de caer en esto. ¿He hecho algo? ¿Qué he hecho exactamente? Quiero decir, o sea... De darle a la vez. ¿Hay forma de darle a la vez? No, mierda, eh. Fuck. Le he dado el del poder. ¿Cómo enganchar? Estoy tocando botones por un puto tubo a ver si colase. Pero no. De hecho... Es que no tengo aquí... ¿Se puede pasar por ahí? Quiero decir... ¿What? ¡Hijo de puta! ¿Tú de dónde vienes? ¿Tú de dónde vienes? De abajo. ¿De abajo dónde? De abajo. El puente ha subido. Nadando. ¿Qué? Intenta encontrar la lógica. Yo me he dado la vuelta. Me encontró un muerto. Me he dado la vuelta. Había uno vivo. ¡Hijo! Me encanta que tu tuit de Ana se lo hace puta prisa. Y te contestó algo de mi mamá. Lo he leído. Buena cadena esa. Ese monstruo tiene que ser salvavidas. Pues no, no me ha salvado la vida. Me ha matado. A ver... A fijar bien en todos los sitios. ¡El hijo de puta ha reaparecido! Vale. Bueno. A ver, lo bueno que tiene este juego... Salvavidas de los muertos. Mira que sabía que aquí estabas tú. ¡No, no, lobo! ¡Lobo, lobo, lobo, lobo! ¡Sube! Un momento. ¿Que podía bajar aquí? ¿Puedo nadar? Quiero decir... ¿Por aquí hay algo? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Automáticamente cuando he dicho... Es verdad, si puedo bajar aquí abajo. Sabía que ahí iba a haber un agujero. Lo sabía. Los artefactos se pueden usar para reforzar las mejoras del arma. Muchas gracias. Solamente tengo que encontrar al tío ese otra vez. Pero... Mira, me tienes... Me tienes hartito ya, ¿eh? Solo te he visto dos veces. Esta es la segunda. Vale. Un trozo de mierda. Muérete. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué apareces? Muérete. Sí, sí. Tú disfruta... ...lo poco de vida que te queda. Lo bueno que tiene Morir es que farmea. La lógica sería que usando la... Un momento. ¡Hijo de puta! Vale, ahora sí. La lógica sería que usando la lava se puede ensamblar con... En piedras antiguas, ¿no? Hombre. A ver. Quiero decir. Por lógica, sí. Ahora. Vale. El tío ha aparecido cuando he llegado aquí. Me voy a fijar. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Que sale de la lava! ¡No hay hueco físico para que salga de ahí! Vale. Ahora. Por ahí me puedo colar. Por cojones. ¿No? ¿No? Que no me deja. Que me deja pasar. Hombre, a ver. Es una opción. Vale. Tiene que ser con romper esto. Escucho... Algo abrirse o cerrarse. Cuando rompo esto. Y rompe lo otro. No, no se rompe. O sea, simplemente lo puedes golpear para activarlo. Y de hecho, si lo haces aquí, se hace directamente. A mí no es que me tiro para abajo. Pero es que eso ya es mucha caída. Un bomba cañón. Quiero decir, a ver. Es que baja muy rápido, tío. Si bajase un poco más lento, pues podría hacer el... No puede mejorar el alcance o algo. Desde aquí no. Y dudo mucho que sea por eso. Porque si no, el juego estaría rotísimo, ¿no? Rollo, tienes que volver como... A lo mejor es un agujero, pues lo apague. Y que tengas que... Eso es lo que estoy mirando. Pero es que no lo veo. ¿Tú ves algo raro? Mira para allá. ¿Dónde? Aquí no. Aquí no. Un poco de luz. No sé dónde. Yo no he visto dónde. ¿Dónde? No sé. No estoy bien. Aquí no hay que ver con estatua. ¿Se puede romper estatua? Yo qué... A mí no. Pregúntale a San Google, social chef. Busca de San Google. Recursos para investigar. ¿Ves? San Google. Por favor, antiga. Es que has dicho demasias veces, Santos. ¿Qué es lo que está abierta? ¿Qué es lo que está abierta? Voy a intentar volver por aquí a ver si me encuentro algo. Aquí había una palanca. ¿La palanca qué coño hace? ¿Esta palanca qué hace? Apriétala. Pero es que ya la he apretado antes. ¿Apretala de nuevo? No puedo. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho. ¿Pero qué has hecho? Palanca, ¿qué has hecho? ¿Y si te intentas agachar por ahí más rápido? ¿Por dónde? Es que estas escenas me dicen, vas a meter un screen. Si te has criado con... Sabrás que... Tienes que poner atención a todo, aunque no tengan sentido. Me he criado con esa saga, de hecho. ¿Con qué saga? Dios de la guerra. Ah. Eh, un momento. ¡Eh! Oh, hola. No, no, no me caes bien. No me caes bien. Me preste menos. Oh, puto. Me ha matado. Bueno, no pasa nada. Claro, yo he abierto... Pero... ¿Me das a veces un toque con los cables? Pues ordename los cables. ¿Me dejas? No. Bueno, si quieres. Pero no me toco los cables. No de más. Un día te lo sobran. A ver. Tengo un avance. Sé por dónde ir, al menos. ¿Sabes? O sea, quiero decir... Eso para mí es muchísimo. Sabes, o sea... Pasa de no tener ni puta idea de dónde ir. No tener ni puta idea de dónde ir. Pero haber encontrado un sitio nuevo. Es un avance, ¿no? Rompe eso. Al menos así tienes que usar más antiguos. Puta. Puta. Le he dado, tío, al curarme. Qué poco me... Y si conoces Crash Bandicoot, sabes que algunos enemigos con un ataque pueden activar algo, ¿no? Sí, pero... Ya son literalmente géneros distintos. Ya. Le he dado... Lo que me da rabia de este juego es que... El gesto de curarte... ¿Sabes? Hay veces que se hace súper rápido... Y... Y veces que tarda como medio puro siglo. En hacerlo. ¿Sabes? Hay veces que se hace súper rápido... Es que el principio de Dark Souls se inspiró en Backdicoot, así que... Mucho no hay. Ah, vale. El principio de Dark Souls... ¿El 1? Buah, se me pilla muy lejos ya. No me acuerdo cuál era el principio a principio. Sinceramente. No, como suena. ¿El qué? Es que le digo. Es que está bien. Cada vez que se puede sentar una anuncia sin tener un niño... Y tiene un espacio... 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 Porque la situación tiene vela. Imagínate que te viene alguien en este pueblo... Diciendo... Estaba en un califón... Con unos amigos a las 3... A las 2-3 de la mañana... Y unos tíos se nos acercaron de tranquileo para... Para acabar tiempo después amenazándonos con un arma blanca. Todo esto en un mapa mínimo... Con los otros pasivos. Y los dos pasivos... Que le dictamos los otros que participan en uno. Y le dictamos integración... Con todo el que está metido. Con todo el cambio. Vale. Me gusta el... El modo chungo de fuego. Tío, que puto asco de tío Cago en la puta Acheco y Ah, vale A mí no Que le Cojo las Las almas Voy a llamar almas Vuelvo al tío Y me voy subiendo niveles De fuerza Sí Antes te miraba mal Por decirlo Ahora te miran bien ¿Sabes? Esta es colonia Buah Eso ahora Resistencia y fuerza Sí, no, no, no Eso es lo que estoy haciendo Subirme a full la fuerza Y la Entiendo resistencia como vida Aquí como tal El término resistencia no existe Puesto que puede estar Lo que es la estamina De correr y demás No existe De hecho podría subir también Hola, buenas Adiós Adiós Oh, fuck Vale, vale Lo pillo Lo pillo Le he pillado Le he pillado Vale, o sea No te preocupes Hay trocito de mierda Ahora De abajo De abajo De abajo De abajo Es que le doy a curarme Tío Me cago en tu puta madre Vale Y si intentas correr por el lado Que hay un camino Para la puerta Está cerrada No, por la puerta no Por el camino Hay como un temponcito Va como enterar De que hay un puto camino Pero es un jefe Es un subjefe O sea, te lo tienes que cargar Sí, o sea En este tipo de juegos Cuando hay un subjefe Se cierran todas las entradas Y salidas Por eso He mucho hablado de la puerta Con suerte No se activa el subjefe Y puedo cogerlas Estas a distancia Entonces Podría venir Y Y Y Y Y Y subir un poco el nivel Porque A ver Yo no me esperaba esto O a mí no Que voy a por El gran bullion también Que se te da unas cuantas Halmas Si no Pero porque el juego Está optimizado Como la puta mierda Jajaja O sea El juego está optimizado Como la mierda Voy a matar a vosotros También Porque así Tengo mis almas No es personal Atenderlo Vale Vale Podréis cogerla a distancia Almas Almas ¿Por qué estáis tan puto lejos? Ahora me he puesto ¿Ves? Si Ah pues no hay nada Si Oye pero Te sigue mala cosa La gana Lo he visto Lo he visto Muy bien Con la pena Que sepa Igual Voy a palmarla Porque el personaje es Sun normal Sun normal ¿Cuántas almas llevo ya? O sea Voy a salir de aquí ¿Sabes? Con tríceps Dentro de los tríceps Vas a salir con tríceps De tríceps En los cuatro Ok Vamos O sea que se han desarrollado Muchos que no tenían Va a coger abdominales Las piernas Bueno Más o menos Porque Esto Esto me pasaba Es que este tipo de juegos En plan Juegos así Me pasa mucho eso Que Como de por si No se me dan bien ¿Sabes? Es gracioso verme jugar Porque no se me da bien Yo Yo Vas a tener músculos En los Músculos de los ojos Totalmente Tío Wow He esquivado A un FPS Eso Eso se merece Se merecen mucho Bueno La cosa Es lo que estaba diciendo Que Como ya de por si Se me dan mal Los juegos así Es gracioso Verme jugar Porque es como Cosas súper lógicas A lo mejor Que De alguien que Juegos así siempre Lo 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 hago mal Lógicamente Porque no sé Cómo se hace Y es como Pero ¿Por qué has hecho eso? Y yo No sé Lo he visto coherente ¿Por qué Mis almas Tienen que estar Al lado del tío Siempre Corre Es que Si no las recupero Las pierdo Había Tres mil Almas Pues para que te hagas A la idea Por nivel Necesito Mil Ahora mismo Vaya Subnormal Totalmente Es totalmente eso Es totalmente eso Acaba de Definir El sentimiento De cualquier Persona Que me vea Jugar a un juego así Subnormal Es que lo ha definido ¿Eh? ¿Qué me ha dado falta Para que No pero es que Lo ha definido De puta madre Tío ¿Qué crees que te diga? Es como Buah Es buenísimo Mira como me cargo Este esqueletito Me encuentro Un subjefe Y me parte Lo que viene a ser Las piernas Pero Pero De jajas Fragmento De frenes Y muchas gracias Y aquí tenéis Una lista De reproducción Con vídeos Parecidos Y un vídeo Aleatorio De mi canal Y recordad Suscribiros Y a disfrutar Lobo Cadambi Corto Chau 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 un vídeo aleatorio de mi canal y recordar suscribiros y a disfrutar. Lobo, cadambio y corto, chau chau.